Un menor de dos años de edad murió ahogado en hechos registrados en los venados jurisdicción de Baydupar. De acuerdo con las autoridades, la víctima cayó en una alberca de agua de un supermercado de dicha localidad. El padre del menor se percató de la situación y de inmediato pidió ayuda a transeúntes de la zona, quienes lo ayudaron a sacar al menor y trasladarlo a la clínica Sinais Vitaes del municipio de Bosconia, donde lamentablemente llegó sin signos vitales. Al lugar llegaron peritos judiciales, quienes llevaron a cabo la inspección técnica al cadáver.